¡Hola, poquete! Pues aquí contamos con una partida que más de New Year's Super Mario Bros. ¡Wii! Y bueno, sabéis que seguimos en Thriller Bark Y nada, pues oye, a la torre A la torre que tiene botones rojos por ahí atrás ¿Por qué tienes botones rojos? Oscuridad Hello, darkness, my friend Me van a golpear Me van a golpear cosas que no voy a ver Y voy a dejarme cosas Que se supone que debería de ver Como si no lo viera Porque yo lo veo todo ¡Martillito! ¡Ah! 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 ¡Ah, ya, ya, ya! Ya está, ya está, ya soy muy feliz ¡Que me cargo los busco en el martillo, tú! ¡Que me los cargo! ¿Qué me estás contando? ¡Toma! ¡Mi venganza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi venganza! Moridos Moridos, camastros Ah, vale, parece que como llego yo ahí ¡Shao! ¡Como llego yo ahí! ¡Uh! ¡Buenos días! ¡Hasta luego! Ahora que os puedo matar Madre mía Cada vez que puedo Os voy a hundir el pechito Hombre, tampoco mucho Porque tampoco Hostia Es verdad Que estos cabrones tiraban Ay Me cago en la leche Que os dieron Coño, quería que el otro Había tirado también su barrilete Ahí va Quieto, quieto, quieto Coño, no avanzas Mario, ¿por qué no avanzas? ¿Por qué no me haces feliz? Ah Es de verdad Iba a decir Vamos, de mentirijilla El martillito está super Oh Oh Oh, Dios Ah, vale Vale Joder, que ya que me le iba a liar Más la bola Me siento estafado Me siento estafadito Nani Nani monoda Bueno Bueno ¿Dónde está la trampa? Ahí está la trampa Yo de puta Hijo de putita ¿Eh? ¿La has conseguido pegar? Qué hacker de mierda, tío Qué hackers que sois Venga, a tomar por culo, coño Hackers de mierda No hay nada ya, ¿no? ¡Ah! Hostia Bueno Oh, Dios Mirando el suelo Casi, casi, casi Termino espachurrado Y es que yo Es que hay que mirar el suelo Que si no luego te caes Y pisas a la gente Y ¿Cuántas veces me dicen a mí Que mira el suelo? Poquitas Poquitas cosas Me dicen a mí a lo largo del día Anda Y solo sale la mitad Rompidas Bien Esto va a salir mal Esto va a salir mal ¡Uh! Martillo No, tío ¡Ah! ¡No! ¿Y si se muere también a eso o qué? La leche El fuego, amigo Se os va, ¿eh? Se os va de las manos ¡Ah! Vale Este... ¡Ay! ¡No! Que hay otro arriba ¡Ah! ¡Dónde lo quiero! Hay más Me puedo enfrentar a muchos más Que estoy maladísimo ¡Uh! Bien Eh... ¿En qué momento Voy a romper esto Y va a caer algo Que no quiero que caiga? Vale, no ha caído Por alguna Está ya razón Ahí va Bien Bien Ya la hemos cagado Sin culetazo Sin culetazo fuerte Ya la hemos cagado ¡Nani! ¡Joder! Por favor ¡Oh no! ¡Aaah! ¡Oh no! O sea que hay que sobrevivir Si que te partan el cacas hasta ahí ¡Bien! Se ha quedado buena tarde Con lo bien que lo había hecho Con lo bien que había sobrevivido A este... A este... A este... A este battle royal Al battle royal de la torre La muerte lenta y dolorosa Y siendo espachurrado Para no puto variar Por los lados creo que había bloques Que hay power ups Y si no lo sabíais Es que sois muy cortitos La verdad O sea Que cortitos que sois Madre mía Por los pelos Habéis apretado el culete, ¿eh? Lo entiendo. Por mí es normal que apretéis el culete. A ver, tira esa mierda. ¡Coño ya! ¡Uy, me cargó el de arriba! ¡Uy, se ha quedado solito! No, pero es que este... Aunque se quede... Aunque se quede solo... ¡No! Quería tirarle el martillo. ¡Muere, coño! ¡Dios! ¡Joder, qué mamados estáis! ¡La madre que os trajo! Se va a romper, ¿no? ¡Ay, no tengo munición ahora! ¡Voy a morir! ¡Mini! ¡Ay, Dios! Eso no. ¡Ay, no! ¿Por qué mi cerebro ha tenido que... Recoger ese dato? ¡Uh! Vale. Creía que estaba bastante más lejos. Vale. ¿En serio? Ah, tiene sentido. Para tocarte los huevos tiene sentido, la verdad. ¿Ya está? ¿Hay algo por aquí? No hay nada por aquí. No hay nada por allá. Maquillate, maquillate. Un espejo de creta. ¿Martillo? ¡Martillo time! Ya está. No sé lo que es lo que me va a tocar ahora mismo detrás de esta puertecita, pero le voy a partir el pecho en dos. ¡Boso! ¡Coño! Ah, pero es verdad que le saco daño con el martillo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ah, vale! O sea, que tengo que ir empujándote. ¿En serio? ¡Uh! ¿Por qué poquito? ¡Eh! Pues está guay. ¡Está guapo, tío! ¡Lol! ¡Te encendí la luz, puti! ¡Y te desintegraste! Se me han quitado hasta las ganas de vivir. ¡Felicidades, giganta! Ya era hora, ¿no? Has sobrevivido demasiado. Has consumido demasiado oxígeno. Es hora de que te vayas. Y te has pedorreado lo suficiente también. Es suficiente. Ya debes irte. Por la puerta grande. Por cierto, estoy mamadísimo. ¡Ay! Otra vez trampas no, tío. ¡Bien! ¡Qué raro! Pues que me den. Pues vale. Pues ya no respiro. ¡Ay! ¡Hostia! Quería que me había muerto, tío. Cuidado que sigue, que está ciclada la puta rata. ¿La última? ¡Ay, Dios! ¿A qué la he liado? ¿A qué la he puto liado? Pues probablemente te has perdido el mejor diseño del mapa. En serio. ¡Hostia! No, 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 no. Me interesa... ¡Mierda! ¿Y si me he dejado algo atrás, tío? ¡Hostia! Y quiero suponer que si no está iluminada te dan un... Sí, te dan por culo. Básicamente. ¡Hostia! Que me caigo. Vale, esto se sube. ¡Qué guapo, tío! ¡Va, sube, compañero! Vale. Ah, que se iluminan, pero se puede seguir pisando. Vale, 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 vale. ¡La tercera! ¿Qué me estás... ¿Qué me estás contando? Pues bien, ya está. Ya me he dejado... Me he dejado todo el... Sí, me he dejado todo el percal. ¡Ah, coño! Vale, que esto se reinicia. Ya decía yo, digo que esto no puede ser, tío. ¡Ay, joder, qué susto! Que quería que me caía. Más o menos con lo que veo y con el fuego... Pues la verdad es que me puedo iluminar bastante bien el camino. Ilúmínate, por favor. ¡Ilúmínate para mí! Vale. Mira, ahí arriba. Esta será la primera. ¡Bien! Como mola el mapa, tío. Hasta estas mansiones se las han currado diez veces más, tío. Yo es que alucino. Es que yo... Yo es que alucino, colega. Yo alucino, pepinillos. Ah, vale. Te salen las puertas como tal. Pues esa quiero suponer que será la salida. Porque aquí abajo... Había como tal una. Pero esta como tal... ¿No se le puede dar la vuelta? ¿O se dará la vuelta al final? Digo yo que se dará la vuelta al final. Después de que completemos estas tres. Y cada una de ellas hay una moneda. Definitivamente. Nintendo, aprende. Aprende. Aprende, Nintendo. Hostia, ya sabemos lo bien que se te da. Eso de exprimir... A tus fans. Pues hazlo bien. Como estas personitas que la han hecho gratis encima. Bueno. ¿Dónde estará la maldita monedita? Porque seguro que está escondidita en algún sitio oscuro. Aquí les va mucho ese fetiche. Esconderse en sitios oscuros. No veo un pimiento. Encima me quedaba aquí medio atajado. Gratis y con bugs. Exacto. Hostia. Ah, vale. Por arriba, eh. En alguna de estas de aquí arriba... No me sacarás del mapa y me matas, ¿no? Vale, gracias. Vale, por aquí no hay. Vale. Esto se va para abajo. No, sube y baja. Vale, por aquí. Ya toma por culo, hombre. Vale, está ahí. Entonces esto supongo que... No, no voy a tocarlo por si acaso. Porque a lo mejor se cierra, ¿sabes? Entonces voy a confirmarlo primero. Vale, se ilumina al tocarlo. ¿Hay pinchos o algo? No. Ay, qué mono, tío. Y cómo mola. Me está gustando muchísimo la mansión, eh. Buah, qué pasada. Eso sí. Larga... Como un día sin pan, eh. Joder. Y no hay checkpoint, o tú. Te pone aquí, ¿no? Claro. Hostia. Hostia, me ha encantado. Un más dos. Un más dos te doy. Ay, no, no me vamos a flipar aquí dándole un diez. ¿Qué te pollas, tío? Un diez, un diez. Un diez al juego. Un puto diez, tío. Un fucking diez te doy. Y es que lo vuelvo a repetir. No es uno de los mods, los hack room, perdón. Mejor hechos. O sea, por la comunidad. Votado por la comunidad, eh. O sea, me deja todo loco, tío. ¡Ay, Dios! ¡La luna de Mayora! Un doce de diez, como mínimo. ¡Uy! Más tumbitas. Bien. No me termina... Creo que han sido conscientes de ello. Y aquí probablemente no haya tantas tuberías. ¡Ay, Dios! ¿Qué vas a hacer? ¿Cabrona? Ah, siempre... Esa eres como la otra, pero más fea. Bueno, con la temática de Halloween, ¿no? ¡Hostia! Vale, y esta es mamadísima, perdida. No esperaba menos. Es que... Es que hay algo ahí arriba, tío. Hay algo, lo siento. Y claro, aquí va a estar dando por culo el cabrón. ¡Au! Vale, confirmado. No hay nada. Pues como he dicho, básicamente. No sé por qué cojones no me escucháis. ¡Uy! Hostia puta, ¿en serio? Vale, salto. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! No puedo saltar. ¡Ay! No, ¿eh? ¡Caca! ¡A mí déjame en paz. ¡A mí déjame en paz! ¡Prostiputti! ¡Una vida! Necesito poco ir a... ¡Sino vidas! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Conchita! ¡Te necesito! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Conchita! ¡Ya no te necesito! ¡Nani, hijo de puta! Lo malo es que ahora no sé si hay alguna tubería de estas que me he saltado. Porque he ido más a... He priorizado la supervivencia antes que otra cosa. Coño, hoy tenemos los bloques, por lo cual esto va a ser súper sexy. Súper sexy. Pero sexy del Paraguay. Míralo. Te mereces... Es que dices mamadísimo. ¡Mamadísimo! La gigante no puede entender que la palabra mamadísimo, dependiendo de la zona, pues significa una cosa... O significa otra. Y como no puede procesar eso, pues se raya. ¡Pima! ¡Anda! ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Quién podría imaginárselo? ¡Eh! ¡Nos vamos a la Antártida! ¡Let's go! Mira, mira, pero si parece que está viviendo. ¡Nos vamos! Ya que he puesto la enredadera bien, nos vamos como... En condiciones nos vamos. A la Antártida. No, a la Atlántida, ¿no? ¿Era? Atlántida. ¡A la Atlántida! ¡Ay! Que me he cogido conceptos. Es que se parecen en ti. Son iguales. Si lo tengo procesado... Lo que pasa... Lo que ocurre es que suena fatal. ¿Y qué más da? ¿Que te suena a ti fatal? ¡Joder! Patinajista suena mucho mejor. Yo no sé por qué no dicen patinajista. La fastidié bastante, la verdad. Había que ir hacia arriba y no hacia abajo. Pero claro, yo me... No sé. No sé. No sé lo que he pensado, la verdad. No sé. A veces no pienso. Como podéis observar, a veces no pienso. Veo las cosas, veo un bloque y digo... ¡Hostia! Solo puedo espachurrar. Pues nada. ¡Uh! Y bueno... Hasta aquí hemos llegado, amigos. ¡Ay! ¡Qué pa... ¿Qué pasa? ¿Por qué no te agarras, Mario? ¡Hostia, eh! ¡Cabrón! Porque tengo unos reflejos Jedi. ¿Qué si no? ¡Yep! ¡Yé! ¡Voy! Y hay dos tuberías. ¿Hay doble salida aquí? ¿En serio? No, la primera es para los muggles. ¡Hostia! Bienvenida otra vez. ¡Ay, Dios! ¿En serio? ¡Hostia puta! Y como... ¡No! Tenía que saltar porque claro, cicla y luego va cada vez más para abajo. ¡Joder! Hay cosas que de verdad... Las veo tarde. ¡Hasta luego, chacho! Yo le pondría más... Más ritmo a la música de esta zona, la verdad. Lo que pasa es que justo lo que estaba taraneando era... No. ¡Oh, sí! No, no, no. No operaría aquí, no, ¿verdad? ¡Es verdad! Amigos. Amigos, que consumís igual que yo, Mosta, Janta. Sea jugando, sea visto. Amigos. Vuelve, Zinogre. ¡Vuelve el rey! ¡El rey sobre la tierra! ¡El lobito eléctrico! ¡Hola, gordo! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va el vídeo? Va como el culo, ¿verdad? ¡Yeah! ¡Voy! ¡Ay, Dios! Empezamos bien. Se ha puesto a ciclar por ahí. Yo qué sé. Que haga lo que le salga de los huevos, tío. O sea, la luna esta de mayor está mamadísima perdida. Ah, para tomar por culo. ¡Wey! Eh, déjeme llegar. ¡Gracias! ¡Eh! No ha muerto. Ha usado una bomba de humo, ¿eh? ¡Peta! Que es una puta luna, ¿eh? ¡No me jodas! ¿Cuál de los tres Zinogres? ¡El primero! El de que es de color azul y verde. No el... El de la subespecie, no. ¡Let's go, bitches! El rey sobre la tierra. En serio, si no sabéis quién es Zinogre... Miradlo. Mostajanta Zinogre. Os vais a correr. Bueno, ¿y ahí qué hay? ¿Cuervos? Bien. Joder, creía que no iban a avanzar tanto. ¡Ay! Hostia, pues... Bien, ya está. Ya estoy muerto. ¡Oh! ¡Nani! ¿Qué hacen ataques rapaces? ¡Ay, Dios! ¡Prefiero a Mayora! ¡Vete de mierda, tío! Es que de verdad. Pero claro, hay que confirmarlo. Nunca se sabe, tío. No. ¡Dime algo! ¡Que los cuervos me van a hacer un hijo! ¡Ay! Bien, los puedo pisar. A ver, aquí había una moneda, ¿no? ¡Eh! ¡Voy! ¡Hostia! Los bloques rojos están rompidísimos, tío. ¡Anda! Vale, una vida. ¡Mmm! ¡Ni te mal! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Nada de nada! ¡Nada! ¡Oye! ¡Espérate! ¡Ahí va! ¿Me lo parece a mí? ¿O aquí arriba había...? ¡No, no, no, no! ¡No, ni además! ¡Me cago en la leche, Berche! ¡Joder! Ya está. Ya la hemos cagado. Porque esto ahora no se reinicia. ¡Me caches! ¡Ah, sí, sí que se reinicia! ¡Ay, qué poderoso que soy! ¿Por qué hay bus ahí abajo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Es horrible! ¡Esos saltísimos! ¡Esos saltísimos! ¡Esos saltitos son lo puto peor! A mí me hace gracia la palabra. A mí también. ¡Pa, pa, 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 pa! Además, como la uso para... Tanto para una cosa como para el otro significado... No sabéis a la cual me refiero, pero en mi cabeza sí. ¡Joderos! No sabéis si me estoy refiriendo que está borrachísima perdida y que mejor vete para casa, que la estás liando. O que está cicladísima. O sea, que se ha metido un par de proteínas. ¡Hasta luego, chocho! Ahora sabiendo que no tengo que subir... ¡Joderos, Mario, tío! Cuenta la leyenda que saltas de vez en cuando de puta madre. Ahora tengo la duda. Si uso el triple saltito, ¿entonces qué pasa? Que luego no puedo saltar bien. ¡Toma, doble culo! Vale, era por aquí. Ahora usando bien la plataforma le dan por el culo, coño. Como debe ser. ¡Shh, Black Mirror! ¡Shh! ¡Shh! ¡Que tú no sabes nada, Black Mirror! ¡No sabes nada de la vida! Déjame que yo piloto. Si le he hecho la culpa a Mario es por algo. ¿Eh? Si le he hecho la culpa a Mario, evidentemente es porque es la culpa de Mario. ¡Joder, estamos tontos! ¿Cómo le va a echar la culpa si no tiene la culpa? Evidentemente le he hecho la culpa porque es culpa de Mario. ¿No has visto que cuando he saltado no ha saltado él? Es que es tonto. Es que es tontísimo. ¡Es tontísimo! Ya, espérate tú. ¡Bien, Fire! Que no me sirve para nada. Bueno, sí, para encajar mejor los golpes. Como ese. ¡Tumbas, tumbas, tumbas! ¡Anda, un cuervo! ¡Un cuervo! ¡Joder! ¡Madre de Dios! No te vi saltar. ¿No he visto que el saltito que pegó? Como el de ahora. Ahora acabo de traspasar una plataforma que se supone que debería de haberme pisado perfectamente. Con estos zapatitos que se deslizan y se escurren para tocarme los huevos. Porque otra cosa no me queda. ¡Anda, quieto ahí, compañero! Voy mirando el chat y no me doy cuenta cuando vienen los fantasmitos para saltar. ¡Gracias por contribuir! ¡Hasta luego! A ver. ¡Hostia, qué cuervo! ¡Cuervo por todos los... ¡Hostia! ¡Que vienen! ¡Ya están mamados! ¡Uy! ¡Ay, es mía, es mía, es mía! ¡Gracias! El poder de purificar. ¡Eso es! ¡Que me lo he ganado! ¡Me lo he ganado a pulso! ¡Uy! Es verdad, el hitbox es el Donkey Kong Country 2, tío. Bien. Buenísima, Nelson. Ahí no le puedo echar la culpa a Mario, la verdad. Le puedo echar la culpa a la solidez que tienen las paredes en este juego. Porque ya... Tenemos ya más que en cuenta que la cabeza de Mario es muy dura. O sea, debería de romperse perfectamente. Y no se rompen, pero bueno. ¡Quieto ahí! ¿En serio? Pues que te den. Oh, Dios. Un cuervo que me va a matar. Oh, no. Joder. ¡Peta, por favor! ¡Se ha puesto en medio, tío! ¡Se ha puesto en medio! ¡Yo no lo he querido matar! ¡Que no lo he querido matar! ¡Se ha puesto en medio! ¡Ah, oh! ¡Pimba! Es que me da a mí que es esta de aquí abajo, pero al mismo tiempo... ¿Voy a morir? ¿Esto es para seguir? Esto es para salir, ¿verdad? Para salirte de la... ¡Ay! No quiero salirme. ¡Oh, sí! Espérate. ¡Uy! ¡Que esta es la salida secreta! ¿Cómo hackeo este juego, chaval? Es que hago así. Y hackeo este juego, pero vamos, con la mirada. Con la mirada la hackeo, ¿eh? ¿O no? ¿Eh? ¿Habéis visto? Madre mía, qué poderío. Qué poderío a la primera, amigos. Todo calculadísimo. Ni me había coscado de que era morado. Juraría que se vuelve morado una vez terminase el mapa. Juraría, ¿eh? Pero no sé. Como estoy distraído constantemente, no sabría deciros ahora mismo. Los de Twitch, ya sabéis lo que tenéis que decir. Y para los de YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte. Y nos vemos en la siguiente. Así que no os olvidéis de darle corto al like, comentar, suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para que os llegue todo el porni. Adiós y esas cosas, hombres. Venga, adiós. ¡Os fui! Mamadísimo.